Yo no entiendo por qué hoy en el día de los enamorados, día de San Valentín, todas las mujeres esperando que nosotros le mandemos mensajes diciendo hola mi amor, feliz día, y nosotros, nosotros también esperamos, también tenemos corazón, también sentimos, también amamos, también lloramos, eh, ni un mensaje, o sea, oye, como a las 11, 12 de mediodía me mandan a la tóxica a mí un mensaje que digo, oh, se acordaron que hoy es el día de los enamorados, ¿Sabes qué me ha puesto? No, hola, me dice, ¿te acordó que día hoy? Me dice, ahí te das cuenta el poder que tiene la tóxica, el poder, ellas son reina, son la luz, son el sol, son la luna, son todo, hermano, me dice, ah, sí, no me saluda por Dios enamorado, ahora te queda con una semana sin delicioso, o sí, tal pecho me la puedes. Dejen de reírse tanto.